Hola chicos, bienvenidos a esto que va a ser la primera reacción o poema de reacción que voy a hacer en el canal a un poema específico. Después quiero hacer otros poemas, otros poetas, que vayamos entendiendo un poco de lo semántico, de lo estructural, qué nos quiere decir o cómo nos lo está diciendo el poeta. Así que el día de hoy voy a arrancar con uno de mis poetas favoritos, si no es el favorito, el del top 1, porque fue un poeta que tomé siempre como, digamos, como un ejemplo de lo que quería escribir. Suele ser un poeta que en muchos textos, incluso de los más populares, son poemas quizás difíciles de entender a la primera, a la segunda y a la tercera, porque juega mucho con las palabras, ¿sí? Sin embargo, el poema que voy a analizar hoy quizás no es de los más complicados, pero es muy rico en algunas cosas que quiero explicarles para que a partir de este video en adelante aprendamos nuevos conceptos, aprendamos nuevas cosas que quizás no entendían o quizás no las entendían del todo bien, y yo voy a intentar facilitarse de alguna forma. Desde ya quiero que sepan que doy clases de poesía, doy talleres de poesía, pero que no me baso en poesía muy clásica. Si bien voy a dar algunas cosas que tienen que ver con la métrica, con el ritmo y eso, suelo hablar y analizar poesía de verso libre o poesía quizás más contemporánea. ¿Ok? Así que aquí no van a aprender quizás a hacer poesía métrica, vamos a estudiar un poco poetas del siglo XX, del siglo XXI, a reaccionar a poetas más modernos, por las dudas. El poeta que vamos a analizar hoy es Olivero Girondo, con el poema 12. El poema 12 quizás no es de los más populares, pero suele ser conocido. ¿Ok? Lo primero que vamos a hacer es, lo voy a leer, lo voy a recitar, y después vamos a ir a una pizarra en donde vamos a analizarlo en toda su forma. ¿Ok? Si escuchan un perro, es un perro poeta que estará cerca. El poema 12 de Olivero Girondo dice, Se miran, se presienten, se desean, se acarician, se besan, se desnudan, se respiran, se acuestan, se olfatean, se penetran, se chupan, se demudan, se adormecen, se despiertan, se iluminan, se codician, se palpan, se fascinan, se mastican, se gustan, se babean, se confunden, se acoplan, se digregan, se aletargan, fallecen, se reintegran, se distienden, se enarcan, se menean, se retuercen, se estiran, se caldean, se estrangulan, se aprietan, se estremecen, se tantean, se juntan, desfallecen, se repelen, se enervan, se apetecen, se acometen, se enlazan, se entrechocan, se agazapan, se apresan, se dislocan, se perforan, se incrustan, se acribillan, se remachan, se injertan, se atornillan, se desmayan, reviven, resplandecen, se contemplan, se inflaman, se enloquecen, se derriten, se sueldan, se calcinan, se desgarran, se muerden, se asesinan, resucitan, se buscan, se refriegan, se rehuyen, se evaden y se entregan. Pueblo muy pasional, de inicio a fin, es una catarata de pasión, que suele ser muy común en los poemas de Olivero de Girondo, es como que hacen una especie de bola de nieve que va creciendo y va creciendo en cuanto a lo pasional y termina casi como una explosión, aunque tiene estos finales en donde parece que más bien es como una explosión hacia abajo, como que termina en músico como un pianísimo, que de repente viene, 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 viene y va finalizando. Te da como esta sensación de finalización, pero con un buen truco, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llevar el texto a la pizarra, vamos a abrir la pizarra, viene de profe, los perros siguen ahí, pero no molesta. Hacemos acá y llevamos el poema, vamos a extenderlo así, Ahí me parece que se ve todo, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué tenemos acá? Lo primero, yo les dije, no hago mucho análisis en cuanto a métrica y eso, pero desde ya les comento, es un poema en decasílabos, con rimas consonantes, desean, desnudan, olfatean, demudan, se iluminan, fascinan, babean, digregan, reintegran, menean, caldean, estremecen, ¿ok? Son rimas consonantes, porque termina en la última consonante, en la última sílaba suele tener la rima completa, no solamente por la vocal, sino en el total, ¿sí? An, 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 estoy leyendo las últimas sílabas, ¿no? Las últimas dos letras, la vocal y la consonante. An, 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 eso es hasta el tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo, vamos a dibujar acá. Tenemos an, 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 amenean, dean, Aquí cambia, entonces empieza, aquí hay un cambio, estremecen, desfallecen apetecen, vuelven chocan, an an, an, vuelven en, en, an an, an, an nada, rima rima consonante, endecasílabos versos endecasílabos lo cual es muy interesante porque si bien Oliverio Girondo no suele tener poema métrico o poesía con mucha rima, este poema tiene una métrica y tiene rima lo cual para el trabajo de Girondo es un disruptivo pero además de eso, también tiene el tema del endecasílabo y de la finalización en rima consonante tiene la particularidad en este poema que genera también un tema melódico el poema de principio a fin, tiene una melodía que te va a quedar todo el día en la cabeza se miran, se te sienten, se deseen se acarician se besan, se desmintan se respiran se acuestan se olfatean se penetran se chupan se demudan o sea, es un poema melódico tiene una melodía particular ¿sí? casi una canción ¿ok? obviamente que el hecho de que sea en decasílabo también permite que tenga esta melodía muy característica pero recuerden que en el poema o recuerden si no lo sabían se los comento el poema el ritmo no solamente te lo va a crear las rimas consonantes o el hecho de que todos los versos tengan una misma cadencia ¿no? también tiene que ver con la posición de la coma tiene que ver con las palabras elegidas de inicio fin ¿ok? hay todo unas características que tiene el poema que lo hace que tenga esta melodía pero en principio que sean en decasílabos y con rimas consonantes es lo que le da mayor característica a esta melodía después hay algo interesante de fondo en cómo se plantea el poema que es que lo voy a usar para el ejemplo que siempre le digo a los chicos en el taller de poesía el poema no debe narrar pero no es porque el poema no narre algo es que de entrada el objetivo del poema es generar sensaciones sin embargo en este poema vemos una característica interesante y es que sin narrar Girondo está narrando algo ¿por qué digo esto? porque si analizamos por verso o por capas podemos hablar por ejemplo de que vamos a cambiar el color de el lápiz y les voy a mostrar otra cosa verso 1 se miran se presiente se desean se miran hay un contacto visual se presienten sabe que está ahí el otro se desean hay un deseo entonces si hablamos por ejemplo si hablamos de este poema como una descripción del acto sexual por ejemplo de las relaciones sexuales o del momento de la intimidad el verso 1 arranca con el inicio de la historia se miran se presiente se desean contacto visual sabemos que estamos acá los dos y nos deseamos pero incluso podemos llevarlo a gastro esto podemos hablar por ejemplo del enamoramiento de cuando conocemos a alguien se miran en el bar se miran se presienten y hay un deseo e inicia entonces hablamos desde una estructura narrativa hay un inicio de una historia hay una narrativa empezó una narrativa sin necesidad de narrar y después ¿cómo esto? sin necesidad de narrar de repente en una narrativa podríamos leerlo así como y ahí estábamos los dos y nos miramos y cuando llegó cierta hora empezamos a presentirnos hay una narración un texto prosaico quizás que me va llevando con un hilo conductor de un punto a otro en la poesía sobre todo en la poesía de Oliverio Girondo recuerden que Oliverio Girondo perteneció al movimiento del ultraísmo por allá por 1924 nace en España una de las características que tiene el ultraísmo es que empieza a desaparecer lo que llamamos frases medianeras o frases que no dicen nada que no nos aporta nada al poema entonces el poeta el poema ultraiste o el poema ultra o los poetas ultra suelen ir al grano entonces no me importa si fue en un bar en la cama cuando nos conocimos cuando nos despedimos no me importa nada de eso el tema es que nos miramos nos presentimos y nos deseamos punto y final y ese es el gran verso el verso de entrada entonces es un poema que nos está planteando una situación después cuál lo vemos ahora hay un acercamiento dice se acarician verso 2 se acarician se besan se desnudan vamos a hablar desde lo literal nos miramos nos presentimos y nos deseamos ahora nos acariciamos nos besamos y nos desnudamos y empieza a seguir el acto entonces hacemos en la intimidad hay un acto de deseo y de continuación en lo que queremos ver desde el enamoramiento hay un acto de mirarnos y de acercarnos y así vamos poco a poco incluso pasando por el tema de los sentidos se miran se prescientes en desean sentido de la vista se acarician se besan se desnudan tacto se respiran se acuestan se olfatean entramos ahora en el tercer verso a el olfato se penetran se chupan se desnudan ahí va empezando a entrar en ese juego de la intimidad lo más pasional entonces claro tampoco quiero hacer estos videos tan largos pero quiero que se den cuenta que a pesar de que esto en general del poema se hace con una técnica que llamamos acumulación enumeración caótica o también lo podríamos llamar acumulación caótica ese nombre de enumeración caótico lo explica muy bien Borges que es esta idea de lanzar versos que parecen que no tienen nada que ver uno con el otro pero que en general nos va a crear algo que llamamos ritmo de pensamiento el ritmo de pensamiento es cuando dejamos trazos en el poema para que el lector maquine todo en la cabeza y genere la composición completa entonces aquí no hay conectores entre una cosa u otra o sea por ejemplo no es que dice se miraron se presentieron y se desearon y después cuando se fueron a la cama se acariciaron se besaron y se desnudaron no aquí no hay conectores sino que cada verso es independiente podríamos extraer cada uno de estos versos y que funcionen por sí solos pero en la sumatoria del poema genera una imagen y llamamos ritmo de pensamiento a esto ok entonces algunos leerán este poema y pensarán en la vez que conocieron a su novia o a su novio algunos lo leerán y estarán pensando en la intimidad algunos lo leerán y estarán pensando en un amor tóxico sobre todo por los finales versos pero en general esto lo que está generando es un ritmo de pensamiento es el lector el que termina de concretar la imagen en la cabeza después girando lo que hizo fue dejarle hilos hilos que pueden conectarse o no ok entonces seguimos se penetran se chupan se denudan se adormecen se despiertan se iluminan empieza a haber un juego también del ida y vuelta propio del amor fíjense que más adelante dice por ejemplo a partir de este verso acá miren dice se repelen se enervan se apetecen hay un sí pero no venimos y vamos se acometen se enlazan se estrechocan en estrechocar me recuerda mucho que Girondo perdón los videos son para adultos Girondo usa mucho esto de lo cósmico de lo de lo misterioso entonces se entrechocan suena a colisión a planetas chocando se agazapan se apresan se deslocan hay movimiento de huesos movimiento de carne se perforan se incrustan se acribillan y ahí llegamos incluso a una empezamos a las hipérboles fuertes acribillar se calcinan se sueldan se pegan se sacan se queman resplandece desmayan se evaden resucitan asesinan estas hipérboles propias también de Girondo y del ultraísmo generan esta intensidad que empezó con mirarse presentirse y desearse nada más o sea no arrancamos de entrada a asesinarnos entramos entramos solamente con mirarnos y desearnos y desean pero fue creciendo tanto que en algún punto se asesina se acribillan se deslocan si esto le da semánticamente un poder esto por eso decía al principio que era una bola de nieve no que que iba iba creciendo iba creciendo iba creciendo pero fíjense que a pesar de que y queda claro que son hipérboles después por esto después que dicen se derriten se sueldan se calcinan se desgarran se muerden se asesinan resucitan después del asesinato ¿no? podemos hablar por ejemplo del momento del éxtasis en la intimidad después que se asesinan que se calcinan que el calor los calcina que terminan de morirse hay un resucitan y fíjense esta diferencia ¿no? que es muy interesante viene diciendo se 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 nanáfora ¿no? se miran se acarician se respiran se penetran se 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 va creciendo cuando llega el clímax final que el clímax final para mí es es todos los versos ¡uh! que bien me salió esa línea se derriten se sueldan se calcinan se desgarran se muerden se asesinan esto es lo que llamamos la punta del iceberg en la narrativa ¿sí? es este momento de clímax de mayor clímax cuando todo va a explotar ya renuncia a la anáfora renuncia a la anáfora y dice indirectamente resucitan se buscan se refriegan fíjense que el versículo dice se desgarran se muerden se asesinan hay una muerte y justo después dice resucitan se buscan se refriegan esto es básico esto es terminó el clímax terminó todo el mundo su momento de éxtasis de eyaculación si lo quisieran decir y después hacemos cucharita después nos resucitamos nos buscamos nos 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 fregamos el cuerpo de amor ¿sí? para finalizar se rehúyen se evaden y se entregan se duermen ponen a ver televisión se paran no importa qué pasa después pero ya todo el clímax pasó entonces decimos que es un poema redondito es un poema redondito porque te arranca en una emoción de entrada te da un inicio te va llevando te va llevando en un clímax una cuestión que es una resoluta en la música podremos decir que hay una hay una necesidad de resolución de resolver verle el acorde resolver la nota y terminen se rehúyen se evaden y se entregan hay una finalización otro truco para ver si un poema es redondito es leerlo de atrás para adelante se rehúyen se evaden y se entregan resucitan se buscan se refriegan se desgarran se muerden se asesinan se derriten se sueldan se calcinan se contemplan se inflaman se enloquecen se desmayan reviven resplandecen se remachan se injertan se atornillan se perforan se incrustan se acribillan se agazapan se apresan se dislocan se acometen se enlazan se entrechocan se repelen se enervan se apetece se tantean se juntan desfallecen se estrangulan se aprietan se estremecen se retuercen se estiran se caldean se distienden se narcan se menean se aletargan se fallecen se reintegran se confunden se acoplan se disgregan se mastican se gustan se babean se codician se palpan se fascinan se adormecen se despiertan se iluminan se penetran se chupan se demudan se respiran se acuestan se olfatean se acarician se besan se desnudan se miran se presienten se desean fíjense que incluso con esta lectura de abajo para arriba hay un inicio un clímax y un final donde se resuelve todo bueno chicos esto fue todo poema 12 cierro esto poema 12 de Oliverio Girondo por ahí por youtube podéis encontrar también la voz de Girondo recitándolo si no me equivoco está este poema también tiene una voz muy potente para este tipo de poemas espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo no tomen lo que yo digo acá como único hay muchas cosas que analizar hay mucha comida con la métrica mucha comida con el ritmo mucha comida con lo semántico porque hay ciertas palabras y porque otras no sigan leyéndolo leanlo mucho 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 y van a descubrir nuevas cosas y los invito a que sigan el canal me sigan en Instagram en arroba Gabo Gabucho y que comenten acá abajo en la caja de comentarios qué poema les gustaría que analice o qué poeta les gustaría que analice puede ser un poeta contemporáneo también y así ya poquito de poquito vamos viendo a los grandes a los nuevos y vamos a ir aprendiendo nuevas cosas para nuestra propia escritura o simplemente para entender la poesía nos vemos en un próximo análisis chao chau 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 chau